El nuevo incremento al precio de la gasolina de los primeros días de este año es el reflejo del fracaso de las reformas estructurales del gobierno federal, manifestaron pobradores de la cabecera municipal en el sondeo de Canal 6. Las respuestas fueron dadas a conocer por la gente, consultada al azar, misma que también manifestó que con el incremento también subirán los precios de muchos productos de la canasta básica y otros servicios como el gas o el pasaje del transporte público. Señor, ¿qué opina usted acerca del nuevo incremento al precio de la gasolina? Pues es una cosa muy mal para toda la comunidad, para todo México, porque los sueldos están muy abajo y te incrementan algo que tienes que consumir diario y todo lo demás sube, todo lo de la canasta básica por el incremento de la gasolina. Yo pienso que es algo muy malo y debemos ahora sí de tomar cartas en el asunto como pueblo. Yo digo que está mal, porque pues eso influye en muchas cosas de todo nuestro gobierno y pues yo creo que sí está mal, no debería de ser así. ¿Alza el precio de todo? Alza el precio de todo y pues ya ahorita las cosas no están como para que se siga alzando, pero pues no podemos, sí podemos hacer algo, pero pues ya es cosa a multinivel. ¿Un nuevo incremento al precio de la gasolina de este año? Pues creo que yo, para el pueblo de la clase media, nos afecta muchísimo, muchísimo. Entonces, realmente yo no sé. Si el gobierno federal informa que acaba de descubrir un nuevo pozo petrolero que va a durar, dice él, 50 años, entonces, ¿por qué? Es el incremento de la gasolina. Inexplicable. Inexplicablemente. ¿Usted este nuevo incremento al precio de la gasolina? Pues muy mal, 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 malísimo para todos los transportistas y todos los usuarios. Tanto la ciudadanía va a sufrir como estamos sufriendo todos y si lo alzan peor, ¿a dónde nos mandan a una delincuencia? ¿Qué hacemos con este gobierno? ¿Qué hacemos con este gobierno incremento al precio de la gasolina? Ay, que es una... discúlpeme la palabra. No se podría explicar esto. ¿Dónde es la gasolina y el gas? Están por los cielos. En vez de que suban el sueldo de los trabajadores, nos pasan a fregar a todos. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Impotencia. Está muy mal, pues, que según que le iban a bajar ahorita en este mes. Y está mal el precio de la gasolina. ¿Ustedes como taxistas creen que eso provoque un incremento al precio del pasaje? Puede que sí, que incrementemos mal el pasaje. ¿El nuevo incremento a la gasolina de este año? Fatal, fatal para la economía, sobre todo. Ya sabes que nos afecta no nomás a uno, a todos. Pues, empiezan a subir los precios, los transportes para trasladar los alimentos básicos van a cobrar más. Es un incremento de gasolina, va a ser una afectación económica sobre el bolsillo de nosotros. ¿Qué es el precio del incremento de la gasolina? No, pues, está muy mal porque ya no puede uno dar ni la vuelta porque se gasta un buen de... Ahora sí que no conviene, pues, no es cotizable ya. Y, pues, deberían de bajar un poco más los precios de gasolina porque según... Ahora sí que las nuevas reformas quedaron de que se iban a bajar y se incrementaron, no fue así. Muchas gracias. ¿Y el nuevo precio de la gasolina? No sé a qué tanto haya subido ahorita, pero, pues, tenemos que aguantarnos. Mi opinión es negativa hacia el aumento, pero tenemos que soportar, pues, lo que diga Hacienda, qué sé yo. ¿Qué opina usted acerca del incremento al precio de la gasolina este nuevo de este año? No, pues, está... Es muy mala onda, perdón la palabreja, pero es que cómo es posible que no suban la gasolina si en el principio de gobierno este que está ejerciendo ahorita dijo que iba a bajar los energéticos y fue todo lo contrario. No puede ser, amigo, ¿sí? Ya no nos alcanza. Además, la gasolina es de consumo básico. Entonces, ¿por qué no suben otras cosas y que no son tan básicas? Sí, bueno, yo protesto enérgicamente contra esta estrategia de aumentar todos los combustibles, el gas, la gasolina y todo, están aumentando. No puede ser. Yo sí sugiero que se haga una protesta fuerte en todo el país y que se... caiga quien caiga, que haya dado esta orden de subir las gasolinas. No puede ser, mi hermano, que estemos así. No se vale, la verdad, porque lo están subiendo como si... O sea, ya no al mismo, este... como por decir velocidad que antes. Entonces, ahorita ya es como que a cada rato lo están subiendo y subiendo y subiendo y subiendo a los mexicanos. No sé, deberían de tener un poco más de consideración con las personas y no nada más estar agarrando para ellos mismos, ya sean los diputados, el gobierno. Uy, pues una barbaridad porque cada... ¿qué será? Cada dos meses está subiendo y el presidente había dicho que todo lo contrario, que iba a bajar. Y sí, nos lastima a los mexicanos porque cada día suben más y más las cosas y los salarios están por debajo. ¿Un nuevo incremento al precio de la gasolina? ¿Otro incremento a la gasolina? ¡Wow! No, pues muy mal porque nos afecta a nuestro bolsillo, a la economía y a la gente, pues que la ocupamos diario, pues. Las respuestas refieren la inconformidad de la población a medidas que el gobierno federal aplica y que en nada ayudan al bolsillo de los mexicanos. ¿Y usted qué opina? Para Canal 6, Rodolfo Valadez.